No se mire a sí mismo, mire a su sacrificio, Dios no le vea a usted. Él mira el sacrificio suyo que es Cristo. No se mire a sí mismo. Yo no soy digno, usted no es digno, nadie es digno, pero Él lo es. Yo no estoy considerando lo que he hecho, lo que soy, o jamás lo lograría, sino que estoy mirando lo que Él ha hecho, en eso estoy confiando, en lo que Él ha hecho, Él es mi sacrificio. Yo no soy digno de sanidad, no, Señor, Señor, yo debería haber muerto hace mucho tiempo atrás, ni siquiera debería haber nacido, pero vivo, tengo vida eterna y voy al cielo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por mí, Él lo hizo, Él tomó mi lugar. Yo estaba deforme en mis piernas, visco y con toda clase de enfermedades, pero Él tomó mi lugar. Espiritualmente hablando, yo estaba todo torcido y revuelto, pero Él tomó mi lugar, así que Él me convierte en un hijo de Dios perfecto, una hija de Dios perfecta. Su sacrificio, lo hizo, no el mío. Yo no tuve nada que ver en el asunto, yo nací fuera de forma para comenzar, pero yo, yo no confío en lo que yo he hecho, yo confío en lo que Él hizo, ven, lo que Él fue, ese es el asunto. Su sacrificio, lo hizo, ven, lo hizo, ven, lo hizo, ven, lo hizo, ven. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad Fuimos escogidos, predestinados para un tiempo como este Saliendo de él Y entrando al otro lado Estaré ahí Esperando extraños y compañerismo Ahora en Cristo soy un ciudadano Al otro lado Estarás tú allí Estabas muerto en delitos y en pecados Hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado No haces aguantarás Contigo estaré Y si pasaré por ellos No les quemarás Porque soy Jehová Tu Dios Eres preciosa Ante mis ojos No tengas otro Dios que a mí Tú eres mi esposa Yo a ti te escogí Al otro lado Al otro lado Estaré ahí Estarás muerto en delitos y en pecados Hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado Vivimos en el otro lado Vivimos en la promesa Y ella se ha vuelto en el otro lado Y ella se ha vuelto en el oeste Y ella se ha vuelto en el oeste Y ella se ha vuelto en el oeste Segura es la victoria Una puerta abierta Y ella se ha vuelto en el oeste 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 Será un extraño sin compañerismo Ahora en Cristo soy un ciudadano Al otro lado Estarás tú ahí Estarás tú ahí Estabas muerto en delitos y en pecados Hay un cuerpo esperando por ti En el otro lado Batallas de estrellas Nos paramos con estrella de floreo Míralo invisible Tú estás batallando, son carnales Ponte de Sion Pinta la palabra, ponte Ponte el león Y la nación es mienta La novia está sentada Bajo la palmera Mis dos efesios Todas las cosas bajo sus pies Su brillante te habrá En preparación para el rato Entre seis y nueve Chalón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde, amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelente de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria Yo no Quiero ser un instrumento Quiero ser un instrumento Quiero ser un instrumento